Servicios de Salud de Morelos invita a la población a poder identificar signos y síntomas sobre el dengue, los cuales son dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, fiebre elevada arriba de 38-39 grados, dolor en articulaciones, dolor muscular, puede haber dolor en abdomen, incluso náusea o vómito en niños y sarpullido. Ante estos signos y síntomas es importante no automedicarse y acudir a su unidad de salud más cercana para poder recibir la atención necesaria. Muchas gracias.